hola a todos amigos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo gracias por estarnos viendo además de esto traigo un juego bastante interesante que de seguro lo van a querer descargar pero antes que nada quiero a todos ustedes darles una cordial bienvenida y a los que son nuevos les animo pues a que se suscriban al canal y así no se pierdan ningún vídeo que iré subiendo cada semana subimos vídeo nuevo y traemos cosas interesantes a este canal así que no te olvides formar parte de ella simplemente suscribiéndote al canal dando tu buen like y si deseas comentar y quieres que te saludemos en algún vídeo pues puedes hacerlo y dejarlo en los comentarios así que sin más que decir bienvenidos todos ustedes a mundo pro así es amigos y pues estamos jugando este juego de buses que me pareció bastante interesante allí en un momento de mi tiempo libre pues decidí coger y descargar algún videojuego que se vea algo interesante y pues me encontré con este jueguito que se ve bastante bueno la verdad hay aspectos importantes que quisiera destacar de este juego y hay otras que si quisiera que mejoren por ejemplo si nos damos cuenta aquí tenemos la opción bastante increíble no en opciones este juego tiene varias opciones que podemos utilizar que para hacer un videojuego que pudiéramos decir que es bastante liviano y que pareciera que no nos fuera a ofrecer mucho tiene bastantes controles como desde abrir las puertas abrir la cajuela del motor y entre otras cosas amigos si elegimos otro bus que en este caso este videojuego no contiene tantos buses para jugar pero sí pues nos permite a nosotros elegir entre dos y la verdad es que este es uno de los que más me gustó y el primero que nos dan para poder jugar y tiene bastantes opciones bonitas así que podemos interactuar bastante a la hora de conducir y tenemos controles bastante buenos que nos permitirán sentirnos todos unos profesionales en la vía otro aspecto bastante bonito que me gustó de este simulador es que tiene muy buen aspecto gráfico para hacer un videojuego tan liviano y podemos darnos cuenta que en sus paisajes está bien acompañado de vegetación tenemos un cielo espectacular y además de eso una calidad de sombras bastante realistas amigos bien dinámicas así es que este juego en este aspecto se gana un visto bueno además de tener buenas señalizaciones en las vías y también tener unos sonidos increíbles y la verdad es que me gusta bastante porque aunque pudiera parecer un poco irrealista tiene buena velocidad los buses así es que no vamos a estarnos aburriendo tanto porque si podemos correr a nuestro gusto y hablando acerca de los sonidos amigos bastante bueno bastante bueno porque otros sonidos que he jugado de otros videojuegos de buses la mayoría de los buses el sonido se repite pero este nos da un sonido original bastante bueno es bien placentero amigos jugar con ese sonido y además de eso las rutas no son para nada cortas tiene bastante que nos vamos a divertir en estas rutas miren en la noche los las luces están bien bien producidas no se ven efectos azules se ve bastante bastante bueno amigos y vemos que la noche sí sí se aprecia bastante bien además otra cosa es amigos que quería mencionarles sobre este videojuego es que muchos desarrolladores que hacen juegos no sé por qué con el tiempo dejan de seguir actualizando optimizando los juegos que han sacado a la venta o han sacado a que puedan las personas obtenerlo descargarlo no sé por qué ocurre eso que es cuál es el motivo pienso en mis adentros digo a lo mejor puede ser por falta de ingreso colaboración o quizá no tiene bien formado un equipo que le permita seguir desarrollando de una manera increíble mi sueño algún día amigos si será tratar de crear un videojuego contratar desarrolladores y pues irlos guiando para tratar de hacer el simulador perfecto para poder este lanzarlo a ustedes que puedan jugarlo sería algo bonito aunque pudiera parecer algo tan lejano pero quizás se pueda cumplir algún día es mi sueño este es el nombre del juego para que ustedes también lo descarguen es brasil bus simulador así como lo ven así lo van a encontrar ustedes en la play store para que lo puedan descargar y divertirse y entretenerse también ustedes amigos así es amigos espero que les haya gustado a ustedes el videojuego porque a mí me gustó muchísimo y la verdad es que nos garantizará un buen rato haciendo una carrerita por aquí llevándonos o haciendo una ruta está bastante bueno tiene una cámara bonita también de manera panorámica que ahorita se las voy a mostrar así que amigos valdría la pena que lo prueben y así puedan también divertirse como yo ha sido un placer hacer un video más para ustedes hasta la próxima queridos amigos nos vemos adiós adiós